las últimas palabras de la semana las trae daniel llega la columna transversal y nosotros tenemos una columna ahora que se llama transversal a cargo del señor daniel capelletti el señor de camisas haciendo un programa tenemos camisa y hoy tenemos una de gibson les paul en el 44 la tenés puesta es un tiempito bien bueno entonces de qué nos va a hablar hoy señor daniel bueno hoy vamos a hablar un poquito de realismo mágico esta columna es un homenaje a gabriel garcía márquez un poco tardío ya 15 días bueno fuera de tibio saluda porque el cuerpo de néstor no estaba en el cajón sin ninguna intención de hablar de él en particular vamos a hablar sobre un género que él ayudó a fundar a uno dice que lo creo pero otro dice que no que lo ayudó a fundar ya en la década del 20 se habló un poco de realismo mágico bien pero vamos a decir la verdad en los años 60 con 100 años de soledad lo ha fundado realmente y le ha puesto unas bases muy claras autores como julio ortázar mucho miguel ángel asturias y han sido también creadores o se pueden poner dentro de eso pero amar que le vamos a dar el orgullo de hablar un género que no tardó en pasar a la cinematografía algunos dicen como género otros como subgénero pero un poco esa discusión a mitad del siglo 20 se pusieron de moda lo que es también los subgéneros y puede ser de las dos cosas yo lo puedo tomar una película dramática con un realismo mágico como una película realista mágica en sí bien es en verdad para catalogar películas en un videoclub que ya no existe claro el rey en cena nido sale a por ejemplo yo me acuerdo una parte muy de realismo mágico que es que hay una chica colgando la ropa y viene un viento y se la lleva y lo que pasa que es lo que transmite un poco el libro a mi entender no es que no pasa nada es como no solamente que nadie una expresión en general es una familia que no tiene muchas expresiones digamos los buen día es lo que lo que trata de retratar el libro pero o sea la tienda está colgando la sábana como vos estás en tu casa y se va volando y nadie tipo se da cuando se fue volando bueno qué sé yo pasame el mate no sé no pasa nada hoy te viene a responder eso bueno qué bueno hace cuanto lo leí y las vacaciones fue más mejor que dormías 24 horas y está despierto más bien lo que me decís al aire no 6 7 años 6 7 8 años serán un saludo fuerte si quieren también saber un poco sobre los autores pueden leer a juan rulfo a isabel allende con la casa de los espíritus un gran libro ambos ambos los he leído son muy buenos y borges que aunque él mismo se enojaba cuando le decían que hacían limón mágico se lo puede catalogar un par de cuentos en lo que es eso vamos a explicar un poco lo que es el rasmo mágico bien esto tiene una particularidad y es que dentro de lo irreal como bien decías vos sí perdón dentro de lo real se encuentra la irrealidad qué significa que llamamos esto su temática de características reales pero dentro de esas suceden cosas irreales las cuales su personaje las toman como si nada como si fueran cotidianos normales claro porque por ejemplo un ejemplo si quieren hablar de películas es el laberinto del fauno de Guillermo del toro claro claro acá una niña en medio de la guerra civil española nos muestra un entorno totalmente verídico y una chica encuentra un laberinto fantasioso con un rey al cual supuestamente pertenece y esto lo toma como si nada calculamos o sea no no hay una gran sorpresa como eso este es un gran punto que necesita lo que es el ritmo mágico que es que los personajes lo tomen como con la naturalidad ponele si nosotros viéramos una película de terror y una persona encontrar un fantasma generalmente se asustaría claro porque lo vería irreal dentro de la película ahora si se encontraría y diría ah mira un fantasma sí como todos los días que se ponen a charlar se pide un pucho parte un poco de lo que es la realidad bien como decíamos porque no se lo cataloga como cine fantástico por eso eso es lo que claro eso es lo que justamente no lo encuentra porque no es fantasía digamos porque tiene anclaje en lo real no porque el cine perdón capaz puedo responder pero el cine no te vas con el celular no te queríamos interrumpir el cine fantástico no es por ejemplo más un poco sería harry potter es lo que es casi ser los anillos claro lo que sería fantasía clara y total a diferencia de lo que es el cine fantástico los anillos es todo épico es todo fantástico hay todo un mundo fantástico ha construido ya las tierras lugares en esto es específicamente tiene de un anclaje en la realidad tiene que ser algo real acá como decíamos recién el entorno donde estaba la película del laberinto del fauno era totalmente la guerra civil un hecho preciso que pasó con la prudeza que te muestra la película y una niña había un mundo fantástico ahí el cual al final nunca sabemos si está si no está si es imaginario o no pero ella lo toma como parte de eso ahora vamos a hablar un poquito de los personajes en el realismo mágico a ver a qué va esto por ejemplo no siempre tiene que haber algo tan irreal para ser mágico se puede generar personajes totalmente exacerbados muy no parodia pero muy sátiros en sí muy satírico y con esto generar un ambiente generalmente los personajes tienen tienen un poco de locura tiene una visión onírica de la vida o sea son soñadores este tipo de personajes realizan esto es gracioso realizan grandes viajes en el tiempo y espacios sin moverse de la silla o sea viajan mentalmente es claro la señas no me hacen me dicen pirula atrás de camas y la marihuana podría ser una forma de viajar un factor bueno mismo espacio y si la ayahuasca eso la ayahuasca como yo estuve en ecuador y no lo pude probar bueno eso dice el productor que me está diciendo de cosas bueno y también generalmente resuelven conflictos de su infancia y esto tiene que ver mucho con infantil no lo mismo mágico es muy de tiene como muchos personajes infantilo y es digamos bueno no no pasa nada un poquito no no me estaba acordando de big fish pero que vos también vas a hablar un poquito claro si no 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 que hay personas justo se me vino esa imagen a la cabeza viste que uno no puede manejar las imágenes que vienen muy bien bueno justamente esto habla de vos son seres que siempre están a la vanguardia de los acontecimientos políticos y sociales vos sos un no un realista mágico como un astrólogo sería una especie de astrólogo generalmente siempre están un poco adelantado de su tiempo político o sea realmente si una ludovica asquirru que dice vendrán los asiáticos como perros a la argentina busca de agua por ejemplo los chinos en la guerra al agua que se está refiriendo a eso pero bueno vamos a hablar también un film que tiene un poquito de esto que es amélie de jean pierre jarnet hermoso precioso acá nuestra niña sueño mundo esperando que el tiempo pase después de la muerte de su madre no sé si se acuerdan que su madre muere entrando una iglesia y se suicida una turista y le cae encima bueno esa cosa ya prácticamente graciosa de lo dramático que es va un poco cuando ella puede adivinar la cantidad de orgasmos que tiene la gente claro al principio la película cuando encuentran cuentan cómo es ella y ella dice la cantidad de orgasmos que tiene la gente eso ahí se puede conectar un poco con lo que es realizan grandes viajes en el tiempo y espacio averiguan cosas imagina ese tipo de cosas y son personajes tienen mucha imagen ese sentido acá en esta película tienen un entorno con personajes muy reales pero que actúan sin actuar explotan de sí mismo se están contenidos llenos de conflictos el bar el bar es un conglomerado de una persona que no le puede ser otra que la ama que se queja su vecino el que me parece que es el escritor trabaja de trabajo no el que dibuja el pintor sí claro el que ayuda en la verdad son todos estos tipos de personajes que contienen esto acá me lee ven esto en esta especie de felicidad de los personajes ve la oportunidad de ayudarlos y es así en una escena pongámosle que agarra un anciano y la que es hermosa escena y el ritmo de un bar de charters en agarra y camina por todo el mercado contándole lo que pasa y hay una luz mágica que ilumina el ciego arriba y la cual demuestra una expresión de felicidad desde el del anciano eso es mucho el ritmo mágico y especialmente también se vio beneficiado el ingreso de lo digital al cine no fueron los efectos especiales así que ahora vamos a ver y firmamos martre no tiene un dato es un barrio también que es una especie delicatessen hay otra que la ciudad de los niños perdidos es un director que es para chicos que es muy buena muy buena película recomiendo y tiene mucho es delicatessen también podría considerarse dentro de lo que es el cine de realismo mágico si hay muchos ítems pueden faltarles uno puede faltarle uno puede tener otro y obvio pero hay muchos ítems que lo puede hacer o sea siempre va a estar la discusión o sea estamos hablando de que una persona por ejemplo que kafka pudo haber sido el ritmo mágico la metamorfosis o sea el personaje claro toma como real que se está transformando y lo toman cotidiano y los de afuera están tomando como no o sea el casco igual es muy profundo no porque es una metamorfosis en una cucaracha porque la cucaracha puede ser cualquier no el otro día estuve realizando mi clase de filosofía no importa me puse un poco profundo pero porque la cucaracha no que no se está mostrando del hombre kafka en esa porque se ríe uno a lo serio no 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 me voy a necesitar renuncio renuncio al aire esto me parece muy desprolijo muy amable no por favor claro bueno lo que tiene en ese punto kafka lo transforma en lo que en esa era estaba en una era industrial que se está empezando de una transformación el trabajo kafka tuvo una vida de perros y sabemos su padre peleado con su padre una relación con su padre muy distante y tuvo una mala vida es también un poco que ahora vamos a hablar lo que tiene que ver con el contexto y tiempo la película de jaunet como la del toro tienen algo en común que es su espacio y físico y su entorno se maneja en niveles duros y crudos de la sociedad como acá kafka por ejemplo en una sociedad bastante problemática se movía su entorno la francesa transcurre en la clase media burguesa pero infeliz llena de conflictos como ya estuvimos hablando y la española en lo que es lo del inclemente tiempo de guerra pero ahí se da el debate de que si no es los personajes que están soñando todo el tiempo o si es algo que los demás detectan y lo toman como algo común porque podría el laberinto del fauno es casi como un sueño de ella o una forma de escapar de todo lo que sucede que era la guerra civil ahí está un poco a la mano del director también como en el sentido de cómo te la narra el laberinto del fauno del fauno perdón fauna meo meo del fauno el laberinto del fauno el director no me dice como el toro nunca te pone a ver si realmente la reina o no sabemos que ella muere pero nunca tenemos algo que nos hace pensar que no era de eso y fijémonos por ejemplo que este género porque por ejemplo por ejemplo este género tiene este problema de tener ambientes crudos no olvidemos que este género es de origen latino y se ha formado en tiempos de américa hispana en donde había mucha pobreza mucha marginalidad muchos problemas y vamos a decir la verdad capaz en tiempos necesarios en donde la dictadura será moneda corriente la dictadura ascensora esconder la realidad en elementos mágicos voy a ser un arma de hablar claro en esa época en ecuado en colombia estaba el dictador de rojas pinilla rojas pinillas rojas pinillas es gracioso pero se cargó un par de tipos y los dictadores nunca fueron muy tranquilos no pero bueno este hombre rojas pinilla que terminó en el 57 si mal no me equivoco por esa época fue el único dictador que estuvo en el siglo 20 de este dictador estuvo por esa época y había muchos conflictos de los cuales garcía márquez tuvo que exiliar o sea entonces puede ser que haya sido un poco la manera de esconder ciertos acontecimientos y decirlo también si el año de soledad y hay un partido conservador un partido liberal y entre luchan entre sí bueno y acá por último vamos a hablar de lo que es las técnicas del director y ya vamos a ir terminando bien a ver así no estoy en tiempo no todavía estamos y vamos a hablar de lo que el vanguardista se adelantó big fish big fish gran película que es como una película como separada de la filmografía un poco de muy lejana no tiene no tiene oscuridad claro no tiene oscuridad salvo las partes brujas y ese tipo de cosas muy poco muchos colores claro bueno sabían que el team barton había muerto el padre cerca de la amiga bueno y la película le iba a dirigir spielberg supuestamente a mirar y lo dejó el proyecto y lo agarró tim barton como es el cine norteamericano todo agarro lo que deja spielberg claro es una cosa que después tenemos un poco de eso en la columna de series claro es como que va al lado de la chica linda de boliche para el paro del chico lindo de boliche para la migaja correr un poco más o menos y después jugar ahí de big fish el protagonista edward bloom es un hombre que revir que relata su vida añadiendo totalmente narraciones fantásticas claro estos sirimen un hijo del cual nunca sabe tuvo un padre muy ausente en su vida por lo que era no porque porque quizá está ausente sino porque un hombre que se iba siempre lejos muy bohemio muy por su trabajo digamos un trabajo y tiene dudas sobre sus relatos y que son si son verídicos o no iba a fijarse no sea al mundo a ver su hijo va en su lecho de muerte cuando está muy mal su padre está por fallecer y empieza a exigir un poco de lo que es esa verdad no bueno los acontecimientos y el espacio en tiempo donde se dan estos estos estas cosas son reales por ejemplo se habla de la guerra de vietnam y su participación en su participación en ella pero es su relato lo que la hace mágica y real acá tim barton utiliza el relato para poner la magia claro ustedes fijamos que acá nos ofrece dos formas de narraciones la vez la real que cuando está con su hijo su casa su lecho de muerte y la fantástica que es fiel al relato es fiel al relato que él habla no es que pone la verdad la verdad no es fiel al relato por ejemplo un gigante carl que se come a un pueblo come gente que tiene miedo que se come gente es un hombre que sufrió el gigantismo y por qué lo sabemos porque tim barton un al final en la escena del funeral exactamente a todos a todos nos lo muestra nos da a entender que sí que existieron pero que era toda una exageración que era como un punto de vista dentro de la realidad no claro que partían de la realidad porque uno encuentra puede ver los personajes también hay un personaje que eran dos dos hermanas de circo dos siamesas y también no recuerdo exactamente si aparecen como gemelas pero empiezan a aparecer todos los personajes y uno ve cómo parten de la realidad y como el relato del padre los hizo mágicos digamos claro eso como que ensalza en realidad el padre ensalza todo hay una frase muy linda al final que dice un hombre puede decir tantos cuentos que afianza y convertir en ellos claro el río y él hacía un poco le daba el condimento bueno acá para llegar al final de la columna les quiero hacer una pregunta esa que si no busca incomodarlos en ningún momento de embriaguez de inocencia o en estado de sueño o con una borrachera tremenda pensaron que su vida es real en serio que su verdadera vida quería el trabajo que el dinero que las cosas que lo que pasó en la semana que ese mensaje que mandé porque lo mandé por cómo tuve que pensar dicen que verdaderos teléfono inteligente es aquel que dice no mandes ese mensaje claro nunca tuvieron ese ese problema constantemente constantemente pero tenemos un amigo que cuando tomaba y ingería y se acuerda cuando le bajó box bunny y freddie mercury y freddie mercury y se pusieron a charlar un largo rato bien puede ser no a veces nos pasa ante la inconmensurabilidad de cuando uno ve las estrellas el universo se pregunta por la significancia a mí me ha pasado yo no mucho tiempo atrás y no tengo vergüenza de decirlo consumía bastante alcohol y lo dice acá delante de su mujer con su mujer que la vino a ver no sabe 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 mi horrible pasado no pero consumía es realismo mágico es realismo mágico no existe no está cogerado no tomaba alcohol de agua no tengo vergüenza de decir que consumía muchas cosas se ha hecho y es parte de la vida no hay ni cosas buenas ni bueno ni mal ahora yo a veces me imaginaba a mi semana decía loco yo no puedo creer que esto pasó era como que era una conexión que me daba con la realidad o sea los indios hablan de eso que es una conexión que habla con lo realmente lo real y ves es verdad es el mundo no participo de una farsa e incluso el relato cuando va pasando su tiempo va haciendo cada vez más épico lo va contando con más detalles que tal vez jamás existieron pero lo va haciendo épico bueno tal vez esto porque como se define de un punto de vista sociológico la realidad no existe es una construcción mediante lenguaje que hacemos cada uno y acá se mezcla toda la vida el cine y literatura en un género que es muy auténtico muy real latinoamericano y podemos decir que una es como un género bien latinoamericano alguna recomendación de alguna película que te haya gustado la casa de los espíritus la casa de los espíritus es un gran libro si no vieron el laberinto del fauno si no vieron el gran pez lean 100 años de soledad por favor le dan por favor más allá del realismo mágico leanlo y bueno y lo último para cerrar si quieren tener realismo mágico si quieren escribir piensen en una fórmula de verdad más fantasía más un poquito supersticiones nos va a dar una realidad enriquecida y con trascendencia así que muchas muy bien sin subtítulos nunca entendiste tanto de cine como ahora terminá la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla sin subtítulos viernes a las 22 horas nunca entendiste tanto de cine como ahora no 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 ¡Gracias!